Sobre la palma de mi lengua vive limpio de mi corazón Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos La vida es un libro útil para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar Te seduciré Con felicidad yo canto Oh, 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 oh ser amor, naturalmente en mi presente busca florecer de a dos, nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad, que no se rasque como se da el clima de tu corazón, nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer, tras haber cruzado la mar, te seduciré, solo por amor yo canto, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video!